...de la cadera, pero nada grave, así que aquel que te veo embarazada ya muy pronto. Moni, Cristian Chávez fue demandado por su expareja, quien la remitió contra él. Esto le traerá problemas en lo laboral, en lo gran trabajo. Fíjate que en cuestión es, este, pobrecito Cristian, lo único que es culpable es el de enamorarse tanto de alguien. Señores, ni todo el dinero, ni todo el amor, tiene que ser un poco más percabido. Pero si veo que este niño le viene ganando la demanda, le quita como 100 mil dólares. No, en cuestiones de trabajo él, como quieras, se reinventa, Cristian, y sobresale. Acuérdate, Cristian, que la otra vez te había dado una receta buenísima para quitarte las malas vibras. Pero si no le insistes, te tengo otra. Vas a conseguir tres limones, verdes, verdes, y le vas a poner el perfume tuyo. Y te vas a barrer con eso antes de meterte a bañar. Antes de, tú en la noche, antes de meterte a bañar, te vas a pasar el limón por todo el cuerpo. Y vas a estar rezando, Padre nuestro, Nave María. Y el Salmo 140, el Salmo 140 es muy bueno porque te quita todo lo negativo. Y al momento de barrarte, tú lo encierras en la bolsa. Tú echas el limón en una bolsa y así lo vas a hacer tres días seguidos. Y al tercer día, tú vas y lo tiras lejos. Pero al momento que tú lo tiras, tú lo tienes que tirar hacia atrás. Te van a chistar, tú vas a alcanzar, oye, lo chiste es de que tú no voltees. Tú sigas caminando para que no te regrese la energía negativa y te lo quitas de encima. Hazlo, Cristian, y a toda la gente que tú sientas que te están haciendo muchas cosas negativas, esta receta de limón es buenísima. Tú lo vas a poner, sí, buenísima, porque te quitas todo lo malo. Muy bien, limón, y yo tengo una preguntita. Eiza González y Pepe Díaz.